Hola, Mr. Bill. Hola, mi José. ¿Cómo vamos? Fantástico. Oye, ¿y este viernes 7 qué vamos a hacer? Va a haber una reunión acá en la iglesia de hombres. Ok. Las 7. ¿Ese día estoy con mi esposa o con las chiquitas? ¿No puedo venir? Otra era. El tema va a ser de la familia. Ok, ¿es para todos? Están todos invitados. Ok, perfecto. Nos vemos el viernes. Te esperamos. Chao.